Música Música En Belén no se encuentra tosada Y refugio que acoja a los dos Y será en un portal muy humilde Donde arrume la Madre de Dios Aleluya, la noche termina Canta el mundo a la paz y al amor Desde leña despunta a la aurora Al nacido Jesús Redentor Música Música Si lo rompe se queda sin leche A aquel chiquitico Al nacido Jesús Redentor Música 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 Música